¡Gracias por ver el video! No hay nada más subjetivo, nada que la percepción del color. Estuve documentándome para ver cómo orientaba la charla y si buscas sobre colores encuentras pseudoinformación. Como que el azul es el color de la simpatía, es el color de las cualidades intelectuales y masculinas, junto. Pero es el color del principio femenino. Se ve que son cosas incompatibles. O que el rojo, vestir rojo es sexy. O putón en función del machismo del observador. Es un color masculino porque representa la fuerza, la agresividad, pero es femenino si es oscuro porque representa la menstruación. Peligro, sangre. ¿Cuál de las dos muestras de color es sangre? La de la derecha son unas gotitas de sangre con un fondo blanco. La de un tubo de extracción es la... Perdón. La de la derecha es la del tubo de extracción. La de la izquierda las gotitas de sangre. Entonces es relativo. Realmente el color es un fenómeno demasiado complejo como para sintetizarlo en un TikTok, en un libro o en una charla. Así que voy a hacer lo que pueda. Hablemos primero de qué es el color. El color es una percepción que hace el cerebro, interpreta una cosa. ¿Qué es esa cosa? Radiación electromagnética que capturan los ojos. Y esta radiación viene de, en forma de luz, viene de unos objetos que pueden emitir esa luz y también la podemos recibir reflejada de objetos que no emiten luz. Por tanto, toda esa radiación que nos llega a los ojos nos va a aportar una información que nosotros interpretaremos en forma de color. ¿Y cuál es la clave para entender, desde un punto de vista físico, qué es el color? La longitud de onda. Esto de aquí arriba es una clasificación del espectro electromagnético en función de grupos de longitudes de onda. A la izquierda tenemos las radiaciones gamma, rayos X, ultravioleta, esas son dañinas. En medio está la luz. Y a la izquierda de la luz tenemos los infrarrojos, las microondas y las ondas de radio y televisión. En concreto, la luz visible se encuentra entre los 400 y los 700 nanómetros. Y los colores que vemos ahí son los colores que llamamos espectrales, que son los colores más puros que podemos percibir. Resumen de ciencia del color desde mi punto de vista. ¿Nombre importante? Newton. Newton, famoso por la gravedad y el cálculo, pero también estudió óptica. También fue el quien demostró que el color estaba en la luz y que la luz blanca se podía descomponer en un espectro de colores y se podía volver a recomponer y obtener luz blanca. Newton estaba científicamente enemistado con Christian Huygens, que también era una superestrella de la ciencia en aquel momento en Europa, que entendía la luz como una onda. Entonces, ahí hubo una especie de disputa en la que inicialmente ganó Newton, pero después otros científicos demostraron que Huygens no iba desencaminado. El tercer nombre es el dramaturgo Goethe, que aparte de escribir teatro y novela, pues también estudia la percepción del color. Y de hecho, sentó una serie de principios como la idea de colores complementarios. Y el cuarto nombre es un francés, Chevrelle, que se dio cuenta de algo que llamamos contraste simultáneo, que son cómo el color que envuelve a otro color modifica la percepción de ese color. Hay muchísimos más nombres, pero yo quería destacar estos cuatro. Y ahora os lanzo una pregunta. ¿Azul y amarillo es igual a verde? ¿Azul y amarillo son lo mismo? ¿Azul y verde son lo mismo? Eso es pecado. Dame feedback. Tiene trampa, porque es la E. Todas son correctas, cogidas con pinzas. Ahora lo vamos a ver. Sí. ¿Por qué? Porque entendéis el color desde el punto de vista de la tecnología y de la educación. Habréis pensado en... Bueno, entendemos el color gracias a la tecnología y habéis pensado en pinturas que podéis mezclar. Un producto tecnológico. Pero en la antigüedad no habían tubos de pintura. Los pigmentos salían de la tierra, cosas que podíamos coger de la tierra, de las plantas o de los animales. Y con eso... Uy, perdón. O de los animales. Y con eso empezaron a pintar lo que podían, con lo que podían. Después empezaron a pintar sobre objetos y a teñir telas. Voy a explicaros dos colores que por su materialidad son especialmente relevantes o especialmente caros. El primero es el azul de ultramar. Ahora, se consigue de una piedra semipreciosa que es el lapislázuli. Esto venía de unas minas que están en lo que hoy es Afganistán. Ejemplos de uso del lapislázuli hay a lo largo de toda la historia y todo el planeta. Un color tan caro, ¿en qué se debía de gastar? En representar aquello que era más importante. Como no podías pintar a Cristo de azul, se usaba para representar a la Virgen María. Pero ahora veamos otro color. Hay una teta que nadie se asuste. En La libertad guiando al pueblo de Delacroix hay un color muy exclusivo. Es este marrón. Pone Mami. Y efectivamente es marrón momia, caput mortum. Y se hacía con momias. Momias egipcias, momias guanches. Y también a veces con michis, secos triturados. Y este cuadro, concretamente, es el más exclusivo del mundo. No sé por qué no es el más caro, pero es el más exclusivo. Está relacionado intimísimamente con Luis XIV, el rey sol. No porque lo encargara él, porque él murió 80 años antes de que naciese el pintor. No porque el corazón de Luis XIV está esparcidito en ese lienzo. Buscad la historia porque es increíble, pero es verdad. En aquellos tiempos, el valor del color residía en su materialidad. El oro era el elemento más valioso, pero con oro no podías pintar. Entonces, lo que tratabas de usar era pigmentos que denotasen que tú tenías poderío económico. Pero la tecnología lo cambió esto para siempre, porque conseguimos desligar lo que es color de la materia que tiene ese color. El primer pigmento artificial es el azul egipcio, que los romanos llamaban caerulum. Y si os gusta el cine, pues igual recordáis una escena en la que un jersey de color cerúleo es protagonista. En El diablo viste de Prada. Hay un speech de Amanda Priestley que está haciéndole un reading en toda regla a la protagonista. Y en conclusión lo que le decía es, tú vistes ese jersey porque te da igual la moda, pero no sabes que ese color significa millones de dólares en la industria. Y que todo está elegido, aunque tú creas que no formas parte de la industria. Y el primer tinte sintético fue el malva, que se popularizó porque la reina Victoria vistió una tela teñida en malva sintético para la boda de su hija. La reina Victoria podía pagarse el traje que quisiera y podía conseguir el mismo púrpura que los cardenales, pero optó por elegir una tela que no valía eso, porque ese color era sintético. Curiosamente, el malva se sintetiza en 1856 cuando estaban intentando sintetizar quinina. Quinina que era un medicamento para la malaria y que es aquello que le da el sabor a los gin tonics. Curiosamente, ¿qué color asociáis a la tónica? El complementario del púrpura. Una casualidad, me parece a mí, pero bueno. La cuestión es que la industria entendió que el dinero vendría del color y el color cambió el mundo. Por marketing, ¿ese color qué representa? Coca-Cola, algo refrescante. Nos han metido la idea de que ese color es rojo. Y ese es nuestro prototipo de rojo, pero no rojo porque tiene azul. Tiene un poquito de azul. El rojo espectral es un poquito más anaranjado. ¿Y esta combinación de colores? No. IKEA. Abóndigas suecas. Vale. Y fuera del mundo del marketing, asociaciones que hacemos con objetos cotidianos. ¿Esto qué es? Todos hemos ido a la escuela y todos hemos tenido una de estas en el estuche. Una goma Milán. Es decir, creamos fuertes asociaciones, ya sea de forma natural o a través de lo que nos obliga al marketing que asociemos. ¿Cuál sería el conjunto mínimo de colores que necesitamos para generar el resto de colores? ¿Cuántos primarios necesitamos para generar los otros colores? ¿Seguro? Yo diría que todo eso la culpa la tiene la Bauhaus, que influyó en la forma que tenemos de educar en color. Esta gente hacía cosas increíbles, pero también estaban flipados y se les iba la olla. Con esoterismos y buscar cosas mágicas. Llegaron a la conclusión de que las formas que se relacionan con los colores son estas. Círculo azul, triángulo amarillo y el cuadrado con el rojo. Curiosamente, las señales de peligro son triángulos amarillos. Realmente, todo aquello que ellos sentaron en las bases ha seguido influenciando el mundo actual. Y ellos también desarrollaron un poco la idea de esta del círculo cromático. A partir de tres primarios, colores secundarios y el resto de colores y los complementarios. Y los unimos en un círculo y tal. Y ya pasamos del espectro lineal a un círculo que cierra la percepción. Vale, muy bien. ¿Esos colores son los primarios que les poníamos a las impresoras? No. A las impresoras usábamos el cian, el magenta y el amarillo. En un sistema de mezcla sustractiva, teóricamente, la combinación de los tres da negro. Eso no es negro. Y a la impresora le teníamos que poner un cartucho negro. Y las impresoras profesionales usaban más colores. Entonces, realmente sí, azul y amarillo dan verde. Pero en un sistema de mezcla sustractiva. En un sistema de mezcla aditiva, cuando jugamos con la luz, es un poco más difícil y contraintuitivo. Realmente existen múltiples ternas que pueden servir de primarios, pero ninguna es capaz de reproducir todos los colores que podemos ver. Es imposible. Y eso pasa si usamos colores reales. Y automáticamente os tenéis que plantear si existen los colores imaginarios. Existen, igual que los números imaginarios. Yo os voy a presentar la combinación más importante. Color X, color Y y el color Z. Son herramientas matemáticas que se usan para definir el espacio de color CIE XYZ aparecido en 1931. Esta es la forma en la que enseñamos el color, en colorimetría, con la que se investiga el color y se usa en industria. Seguro que habéis visto la comparativa del iPhone y el Galaxy, a ver cuál de las dos pantallas genera más colores. Se muestran sobre este diagrama. Estos son los colores de la luz. También la llamamos lengua de color. La forma curva son los colores espectrales y esa recta que une el rojo con el azul es lo que llamamos la curva de los púrpuras. Son colores que podemos percibir pero que no forman parte del espectro. El rojo Coca-Cola está en la zona de los púrpuras. Cualquier terna de primarios no puede contener esa lengua de color. Por eso es imposible representar todos esos colores. Vamos con qué azul y amarillo son lo mismo. En este caso vamos a hablar de visión del color. Recordamos esta diapo. Los ojos no están pegados al cerebro, sino que los conecta el nervio óptico que conecta el ojo con la región occipital. La vista está en la región occipital del cerebro. Pero realmente la visión empieza en la retina. En la retina tenemos dos tipos de fotorreceptores, los bastones y los conos. Los conos son los responsables de la percepción del color. Y hay tres tipos de conos. Y no son RGB, son L, M y S. Eso es diferente. No os lo puedo explicar en profundidad, pero bueno, confiad en mí. Esto se llama curvas de sensibilidad espectral de los conos L, M y S. Y aquí es donde se intuye que no son rojo, verde y azul, porque el cono L responde prácticamente a todo el espectro. En cambio, el cono S responde a una región más estrecha del espectro. Y es la relación de las tres respuestas lo que nos permite codificar ese color. Además, los máximos tampoco coinciden realmente con nuestro concepto de rojo, verde y azul. Y algo que a lo mejor a alguien le gusta, ver neuronas. Las células que hay arriba, las azules y las naranjas, son los fotorreceptores. De esas tenemos hasta 130 millones en cada retina. Y seguramente estáis pensando, guay, la vista son 130 megapíxeles. No, porque lo que nos importa es la capa de abajo. Esas células que casi que no se ven, hay de marroncito, las ganglionares. Esas son las que sus axones formarán el nervio óptico y sacarán la señal. Ahí la enviarán al cerebro. De estas hay 1,5 millones en el mejor de los casos. Es decir, que si queremos, los megapíxeles de la vista son 1,5, pero son megapíxeles vitaminados. Porque, bueno, por poner en contexto, la retina es la capa, esa naranja clarita que está dentro del ojo. Si toda esa cantidad de células tiene que enviar la información por un cable pequeñito, mal vamos. 130 contra 1,5 son 86 veces. Realmente ahí lo que tenemos es un funnel. Tenemos la madre de todos los funnels y tenemos dos en general. Esto hace que realmente la retina lo que es, es un procesador de imagen. Esas interconexiones que hay de células, desde la capa de los fotorreceptores hasta los ganglionares, lo que hacen es sacar características de lo que está percibiendo la retina para enviarle al cerebro solamente la información que le interesa. Y el cerebro ya reconstruye, rellena y se inventa cosas. Porque el cerebro es especialista en inventarse cosas. Bueno, esto me lo salto y así vamos un poquito más rápido, que no tenía más historia. Pero esto sí que quiero preguntaros. ¿Podemos ver un azul amarillento o un rojo verdoso? No, no se puede. ¿Por qué? La respuesta está en el nervio óptico. En el nervio óptico, esos 1,5 millones de cables, pues imaginemos que van en dos tipos de canales. Es un canal acromático, que es el que más le interesa al cerebro, que lleva la información de luminosidad. Más claro, más oscuro. Por ejemplo, cuando hay una mala selección de colores, que nos vibran, que nos molestan, que nos escuecen los ojos, aquí lo que está pasando es que si analizamos la cantidad de luz que emite, vemos que el contraste es muy bajito y que sobre todo la información viene de los canales cromáticos y no de la cromático. La solución, darle más contraste, darle más luz a uno de los dos colores y ya deja de vibrar. ¿Por qué? Porque a nivel de luminancia tenemos un mayor contraste. Entonces, tenemos el canal cromático y tenemos el canal acromático, pero es que dentro del cromático reconocemos dos canales, el rojo verde y el azul amarillo. Y se llaman así porque son canales de respuesta oponente. El canal solamente puede enviar un tipo de información, pero según como se la envía el cerebro, el cerebro entiende que va a ser uno de los dos colores y por tanto no puede ser el otro. Y eso es lo que justifica que podemos ver un rojo que cambie un poquito hacia el azul o hacia el amarillo, pero no puedes ver un rojo que vaya hacia el verde. Y justifica un poco por qué el orden de los colores sigue esa lógica. Entonces, aceptadme con pinzas que azul y amarillo es lo mismo porque es la salida del mismo cable que tenemos en los nervios ópticos. Y eso hace que a nivel perceptual y psicológico los primarios que entiende el cerebro sean cuatro. Estos cuatro. Este kit no lo podemos ver, pero lo podéis buscar en... Hay un montón de copias de esto. Se llama ilusión de los puntos rosas. Si fijáis la vista en la cruz, los puntos rosas van desapareciendo y empezaréis a ver un punto verde. Forma parte del funcionamiento del sistema visual. Se satura de recibir la información de un color y para adaptarse a ello, estimula un poquito la percepción del otro color. En el momento en que ese huequecito cae en uno de los puntos que estaban saturados, vemos el color que no tendríamos que ver. Pero se lo inventa el cerebro. Esta me la salto porque aquí se ve más bien. Las casillas A y B tienen exactamente el mismo gris. No lo parece, pero es porque la percepción de un color tiene que ver con aquello que lo rodea. Y eso también pasa cuando usamos color. No vemos igual de luminosos los rojos y los verdes de la izquierda que los de la derecha. Y son exactamente los mismos porque los he hecho yo. Y os lo aseguro que es así. No está manipulado. Y otra cosa muy interesante que hace el cerebro y no nos damos cuenta es una propiedad que se llama constancia de color. Los iluminantes, el color de la fuente de iluminación va variando. La luz del sol va variando el color a lo largo del día. Ahora, si iluminamos esta escena con un iluminante frío, una luz con un tinte azulado, las cosas que eran amarillas siguen pareciendo amarillas, ¿no? Pero si lo hemos iluminado con azul, no puede ser amarillo. El cerebro coge y sabe que hay un iluminante azul. Resta el efecto de ese azul y reconstruye. Y interpretamos que el color se ha mantenido. Y lo mismo si lo hacemos con una fuente de luz cálida. Ahora las ventanitas de la fábrica siguen pareciendo azul. Y eso lo mides con un selector de color y es verde. Tercera opción. ¿Azul y verde son lo mismo? ¿Qué? Bueno, azul y verde son lo mismo. Vamos a hablar de lenguaje. Pero antes hay que rellenar un captcha de semáforos. No, es broma, es broma. Fijémonos bien en los semáforos. ¿Son iguales? No están retocados. El de la derecha tiene una luz que yo le llamaría azul y el de la izquierda verde. ¿Dónde está ese semáforo de la derecha? Está en Japón. En japonés antiguo, la palabra ao sirve para referirse a un intervalo de colores muy ancho que comprende algunos azules y algunos verdes. Además, para ellos, esa palabra también se relaciona con el concepto libertad. Entonces, ¿qué es lo que te indica esa luz del semáforo? Que tienes la vía libre. Entonces, ellos buscaron un color que dentro de la normativa a ellos también les funcionara en su lógica. Por eso afirmo que azul y verde son lo mismo. Cogido empieza, pero bueno, son lo mismo. Ya después, en el japonés apareció otra palabra para referirse al verde, que es midori. Y si buscamos sobre el origen de las palabras en los lenguajes, las palabras de color, pues encontraremos que si un lenguaje solo tiene dos palabras para referirse al color, serán blanco y negro. Luz y oscuridad. Claro, oscuro, día y noche. Si tiene tres palabras, lo más probable es que se refiera al rojo. Cuatro palabras, o es al verde o es al amarillo. Sucesivamente, en función de aquellas cosas que están en el entorno de la sociedad que habla ese lenguaje. Con dos colores se podían hacer muchas cosas, blanco y negro. Pero las categorías que tenemos para nombrar los colores no son suficientes. Esos dos colores, ¿cuáles son? ¿Qué categoría sería? Amarillo. Son diferentes, ¿verdad? Para describirlos mejor tenemos que ponerle un apellido a ese amarillo. La forma más fácil de referenciar objetos del mundo real que todos conocemos. Amarillo-limón, amarillo-crema. Pero hay otros apellidos que son más complejos. Ese rosa, ¿qué rosa es? Y ese blanco que no es blanco, ¿qué blanco es? Premio para el caballero. A ver si pasa. Rosa palo, que yo no sé por qué es rosa palo, que alguien me lo explique. Pero blanco roto, yo no lo entiendo. No lo entiendo. Así que realmente la forma más eficiente de referirnos a los colores es utilizando un muestrario. No necesariamente una pantonera, pero un muestrario. Vamos a la muestra y decimos, ese color es el que quiero. Ese color es el que estamos buscando. Pero la influencia de los colores en el lenguaje va más allá. Esto no creáis que es un fotograma de una película de la que no tengo los derechos. Pero me viene muy bien para ejemplificar unas cosas. En los cuentos seguimos refiriéndonos al príncipe azul. Y el prototipo del príncipe azul lleva un chaleco amarillo. Y el protagonista de una de las novelas más importantes, de Goethe, vestía de azul con un chaleco amarillo. ¿Hasta qué nivel influyen los colores en el lenguaje? Pues a todos los niveles. Los británicos cuando están tristes, deprimidos, se sienten azules. Cuando son sinceros, muestran sus verdaderos colores. Y los españoles nos podemos poner verdes de envidia o rojos de ira porque alguien nos está poniendo verdes. Y pasar a verlo todo de color rosa, aunque estés leyendo chistes verdes en prensa amarilla. Todo eso influye mucho. Está todo muy relacionado. Y última opción. Eso es pecado. Y sí, es pecado. En la Biblia, vamos a hablar de sociedad. En la Biblia, en Levítico y en Deuteronomio, se asienta la base de que mezclar ciertas cosas no es correcto y es pecado. Y eso influyó a la sociedad en el momento en muchas más cosas. No tenía que estar explícitamente puesto en la Biblia. No mezclarás azul y amarillo. Pero ellos entendían que no podían mezclar porque, recordad, que los colores venían de las materias que tenían esos colores. Además, las sustancias que ellos utilizaban para pintar, pues, se tenían que preparar en el momento. Contenían impurezas y podían reaccionar. De forma que, si tú mezclabas dos colores, el resultado era imprevisible y acababas antes. Yendo a buscar otra sustancia que tuviese el color que tú querías que haciendo experimentos de alquimia. Que, además, también en algún momento eso era pecado y brujería. La cuestión es que la sociedad tiene expectativas y, a base de repetir ciertas manipulaciones, se convierten en verdades. Y esto es una especialidad de los políticos, ¿no? ¿Cuál de todas las representaciones es la más auténtica? Todas son correctas. Todas son diferentes momentos de la historia. La Virgen lleva el manto negro cuando representa a una madre que ha perdido a su hijo. Las representaciones más antiguas. El manto azul, azul de ultramar, vienen a posteriori para demostrar poderío económico. Es la Virgen reina de los cielos. Cuando sube de categoría, ya se puede utilizar sobre todo el oro. La empiezan a vestir de oro y es la Virgen como representante de la Iglesia. ¿Y cuándo aparece el concepto de la Virgen blanca como señal de pureza? En 1854, cuando se proclama el dogma de la Inmaculada Concepción. La iconografía influye el pensamiento de la gente. Y de esta manera puedes transmitir ideas que se quedan grabadas en la gente. A ver, ¿vamos bien de tiempo? Vale. Los tradicionales, bueno, tradicionales no, los que están de moda, gender reveal. Niño-niña. ¿Qué color asociamos al niño o qué color asociamos a la niña? Azul y rosa. Esta asociación es de toda la vida. Tiene menos de 100 años. Hay pruebas documentales en prensa norteamericana, por ejemplo, que dice que realmente era al revés. ¿Y por qué era esta asociación? Porque el manto de la Virgen María era de color azul. Y porque el rojo se seguía atribuyendo a los hombres. Y para los niños pequeños, igual que el manto azul se hacía un poquito más claro para las niñas, para los niños se dulcificaba un poquito convirtiéndolo en rosa. Además, el rosa también protegía de cierta manera del mal de ojo. Curioso. ¿De qué color es una estatua? Nos vemos de ese color, pero realmente muchas de estas estatuas eran policromadas. Obviamente, los colores no han llegado por la forma en que se han conservado y tal. Pero también ha pasado otra cosa. Y es que cuando se redescubrió la época clásica, se quiso generar cierta percepción en la sociedad. Y de la misma forma que los templos griegos estaban ya todos pelados, pero en su momento estaban pintados, las estatuas tenían que estar peladas. Hay pruebas, documentales y registros que iban desenterrando estatuas griegas y los restos de color decidieron lavarlos con el estropajito. ¿De dónde nos viene esa cromofobia, esa fobia al color? Normalmente, en un evento social, cuando veis a alguien vestido de negro, diseñador. No falla. No falla. Aunque hoy Fernando nos ha venido de negro, yo vengo de negro y no somos diseñadores. Pero no falla. Este es Le Corbusier, el gran arquitecto. El Newton de los arquitectos. Entonces, ¿de dónde viene esa cromofobia, esa necesidad de decir, no, ahora no queremos ver nada de color cuando el color nos fascina? Pues a ver, pensemos un poquito. Los Austrias. Una dinastía que les encantaba vestir de negro. El más tuerzo. Le encantaba el color. Pero este color, y este outfit, y este outfit, y después la Coca-Cola inventó Papá Noel. Lo que yo te diga. En la Edad Media, en el siglo XVI, aparece el movimiento protestante y así como la nobleza católica, lo único que quería era exhibir color, los protestantes, como antítesis de todo eso, deciden seleccionar colores más modestos. El negro, colores poco saturados. El negro se convierte entonces en el color asociado a la elegancia y en uno de los colores más caros, que la clase burguesa también adoptará. Y desde entonces tenemos esa idea de que el negro es elegante, en contraposición de lo ostentoso. Pero también ha influido el negro versus el color a nivel tecnológico. Seguro que conocéis a gente que dice que la fotografía en blanco y negro es mucho mejor que en color, que el cine en blanco y negro es mucho mejor que en color. Y los libros, este es Gutenberg. ¿Los libros cómo son? Este señor tomó una decisión y ha influido al resto de la sociedad. O sea, hoy en día tú abres un PowerPoint, tienes un fondo blanco y letra negra. Y nos viene por el señor Gutenberg que decidió eso. Triunfó. El tío triunfó. Y por eso cosas como la historia interminable nos vuelan la cabeza. Porque tú no esperas que el uso del color en el texto sea un recurso narrativo. Es decir, el significado del color depende del uso que se haga. Y dejémonos de tonterías pseudo psicológicas y artículos baratillos. Usad los colores para lo que os apetezca. Este color, esta bandera de colores, ¿con qué lo asociáis? Con un movimiento. Pero no lo asociáis con la bandera de la paz. Y también se usan esos colores en la bandera de la paz. ¿Cuándo aparecen estas dos banderas? En los años 60. En los años 60, pues, había gobiernos de señoros muy acromáticos. Y ciertas comunidades que tienen que reivindicar su identidad y decir, hola, mundo, estamos aquí, tenemos un mensaje, adoptan los colores. Insisto, el significado de los colores es lo que vosotros queráis que sea. No lo que os diga otra persona. Y esto es un WordPress Day, Vicente. ¿Esto qué tiene que ver con WordPress? Yo ya os he dicho que esto era divulgativo y que he hecho la charla que a mí me apetecía y comprimida para este tiempo. Pues es que sí que tiene que ver. Porque yo he estado viendo por otros temas películas clásicas y en una película salía un tren amarillo con detalles azules. Y a lo largo de la charla todo ha dado vuelta al amarillo y al azul. Vamos a hacer un poquito de zoom. Los entusiastas de WordPress ya lo sabéis. Por cierto, Néstor, corrígeme, pero hay que desinstalar ese plugin, ¿verdad? Y para todos aquellos que, por si alguien no lo ha pillado, Hello Dolly es el plugin que viene por defecto instalado en todas las instalaciones de WordPress que hacéis clic-clic y ya está activado por defecto. Eso es todo. Soy Besson Sánchez, consultor de accesibilidad, embajador de Rayola Networks y, bueno, soy algo de Ciencias de la Visión. Muchísimas gracias. Yo creo que la tarde se podría resumir en ahora va y lo cascas, ¿verdad? Oye, ¿qué opinas del color carne? Bueno, luego hablamos de eso. ¿Alguna pregunta? No me digáis que no tenéis preguntas, por favor. ¿Sí? Venga. ¿El vestido era rosa y negro? Lo que pasa en esa ilusión óptica es... Ostras, ¿puedo dar atrás? Sí, claro. No, no, ya lo han quitado. Bueno. Ahí el cerebro está intentando mantener la constancia de color. Intenta identificar de qué color es el iluminante para restarlo y reconstruir la información. Como la imagen en la foto del vestido tiene tan poquito contexto, aparece esa ambivalencia de unas personas lo interpretan de una manera, otras personas lo interpretan de otra manera. Pero creo que era azul y negro. Creo recordar que era azul y negro, pero pasa eso. Cuando el cerebro no lo tiene claro, a veces ganan un conjunto de neuronas y a otras veces ganan otro conjunto de neuronas. Y es lo que pasa cuando no transmites toda la información y te la tienes que acabar inventando. Me han dicho una. Así que muchas gracias, Vicent. De nada.